Mi querido Teodoro, gusto saludarte a ti, al auditorio, te escuché de manera muy puntual como todos los días tu acertado comentario, lo único en lo que creo que te equivocas mi querido Teodoro es en asumir que el señor gobernador tiene capacidad de interpretación, pero bueno, esa es otra historia mi querido Teodoro. A propósito de las propuestas, en plena campaña por la gobernatura y a escasos días de que las y los aspirantes al Congreso federal y local inunden las calles, postes, pasamanos, puentes y demás mobiliario urbano con sus rostros y mejores fotos, habrá que esperar de los ciudadanos atención primordial a las propuestas y programas de trabajo con que pretendan llegar a los congresos. Y es que no es menor el tema, mi querido Teodoro, cuando hemos visto en los últimos años pasar personajes sin idea alguna de lo que significa legislar, es más, sin saber siquiera qué es el proceso legislativo o propiamente dicho, para qué sirve la actividad camaral. Muchos confunden el Congreso con casas de gestión nada más alejado de la principal actividad de los congresos y la actividad legislativa. Personajes que hoy repiten en el Congreso sin pena ni gloria, con el beneficio de la reelección sin haber dejado huella de trabajo en favor de quienes depositaron su confianza en ellos. Ejemplos sobran en Morelos, pero no habremos de balconearles el día de hoy, porque el análisis que nos ocupa tiene que ver más con la realidad histórica de violencia y desesperación que se vive en el país. Lo ocurrido hace algunos días en Taxco, con el caso de la niña Camila y su asesinato, es un tema que debemos de analizar de forma fría y con la mesura del caso. Por lo delicado de lo acontecido en Guerrero, el secuestro y el altero asesinato ya no nos sorprende, y menos a los pobladores de ese destino turístico que cada día se ve menos visitado por la inseguridad que ahí se vive a diario, con los problemas de extorsiones y ahora secuestros y asesinatos. Pero lo verdaderamente preocupante no es que ya nos acostumbramos los mexicanos, ya sea en Guerrero, en Morelos, en la Ciudad de México, en el norte del país, en el occidente, en el sureste, en fin, donde sea, a vivir de la mano de la brutalidad, de la inseguridad. Lo preocupante es la consecuencia y la respuesta de los pobladores a la nula respuesta de la autoridad. Lo preocupante es la determinación con la que el pueblo le está a gritos exigiendo a la autoridad una solución a los problemas de inseguridad. Que haya una mejor gestión en la seguridad pública a partir de los municipios, de los estados y desde luego de la federación en todo el país. Es claro que la estrategia de seguridad pública en México, en Morelos, en el país entero, no funciona. Los abrazos del presidente López Obrador no funcionaron y la escalada de barbarie sigue siendo el pan de todos los días, a lo largo y ancho del país. El ejemplo más claro es lo sucedido el 28 de marzo pasado en Taxco. No es una cuestión menor o producto de un hecho aislado en la vida política y social del país. La brutalidad con la que la delincuencia opera hoy en día es producto de la permisión del sistema penal mexicano. Lo verdaderamente preocupante es la inoperatividad del esquema de seguridad pública en el que vivimos y en el que la autoridad ha permitido la escalada en la violencia cada día mayor y con mayor saña en la comisión de delitos que afectan a la paz social. Y por eso decimos, mi querido Teodoro, que debemos esperar las propuestas de quienes aspiren a ser legisladoras y legisladores en México y en Morelos. Justamente en materia de seguridad pública, ¿cómo le habrán de regresar la tranquilidad a los vecinos comunes y corrientes? A esas mujeres que salen al alba a trabajar y se arriesgan día a día en el transporte público, en el transitar de las calles oscuras y sucias. Niñas y niños que lo mismo van o regresan a la escuela por vialidades desoladas sin protección alguna. El tema que más nos preocupa a los mexicanos es la inseguridad pública, la violencia. Nos ha robado la paz social, la tranquilidad, la esperanza de vivir en un México y en un Morelos de tranquilidad. Olvidémonos ya de la prosperidad, del desarrollo económico, de las oportunidades de empleo. Olvidémonos ya de la imagen urbana en la que vivimos. Pensemos en cómo podemos regresarle a México y a Morelos la paz social que nos han arrebatado. Y precisamente ahí surge el debate y lo pongo en la mesa de las ideas y lo pongo en la mesa de la discusión. Y desde luego estoy abierto a recibir cualquier tipo de crítica. El de la voz está convencido que en México, derivado de la situación de inseguridad pública y de barbarie en la que se vive, debemos de abrir el debate a la posibilidad de que exista de nuevo la pena de muerte en México. En delitos muy particulares y en los que no solo se priva del bien jurídico tutelado como es la vida, sino en delitos en los que se daña por siempre la psique y la vida de millones y millones de familias en este país, que han vivido en carne propia un secuestro, una violación, una muerte de sus seres queridos. Preguntemos a esos millones de mexicanos si estarían de acuerdo con instaurar en el derecho vigente la pena de muerte. Ya dice el presidente López Obrador que el pueblo es sabio. En México, por decreto, fue suprimida la pena de muerte en el Código de Justicia Militar, sustituyéndose por la pena de prisión. Y la Constitución fue reformada en el 2005 para prohibir expresamente la pena de muerte. Desde luego, por otro lado, existen opiniones contrarias a la de un servidor. Desde luego, existen estudios del tema que afirman que no por endurecer las penas, la delincuencia y los actos delictivos bajarán estadísticamente. Desde luego, hay quien utiliza como bandera a los derechos humanos y al derecho que todo mexicano tiene a la vida. Y desde luego, hay quienes hoy, de manera ilusa, piensan que en México el sistema de redactación social y el sistema penitenciario mexicano son un sistema social que le permite a los delincuentes regresar a la vida en sociedad felizmente redactados. Es decir, opiniones son muchas, pero la realidad, mi querido Teodoro, es que en México vivimos la peor época de barbarie de la que se tenga memoria. Hoy es el momento en que las legisladoras y los legisladores de cara a la construcción de un nuevo régimen político en el país tienen que resolver de fondo el problema de la seguridad pública, el problema de la delincuencia organizada y el problema de la barbarie social en que vivimos. También hay quien opina que la pena de muerte en México no resolvería el problema toda vez que el Estado de Derecho es inoperante y la corrupción está por encima de la aplicación de la ley. Y si no, que los hechos nos expliquen por qué los pobladores el pasado 29 de marzo tomaron la decisión de asesinar brutalmente ante los ojos de cientos de ciudadanos a quien no había sido condenada después de un juicio por la probable comisión del delito de secuestro y homicidio. De a poco lo ocurrido en Taxco es el reflejo del sentimiento de la sociedad, del coraje de los mexicanos, pero sobre todo es el sentimiento de justicia reprimido en cada ciudadano y en cada ciudadana de este país. Es el momento de transitar a un México de leyes, a un México de orden, pero también a un México de soluciones radicales para cambiar la historia de brutalidad en la que vivimos todos los días los mexicanos y las mexicanas. Ese es mi comentario, mi querido Teodoro. Nos escuchamos en la próxima y termino asumiendo en su totalidad mi comentario y desde luego estoy abierto a las críticas, al debate y a la posibilidad de encontrar un mejor México de leyes para todos. Muchas gracias.